...movilizaciones, mantengan a los yungas callados, pues nunca se va a ejecutar estas órdenes de aprehensión en contra de ellos. En contraposición, prácticamente, la labor que ellos tienen que asumir es bueno de seguirlo manteniendo, ¿no? A César Apaza no brindarle la ayuda para que él pueda beneficiarse por lo menos de una medida menos gravosa. Y así lo han ido demostrando a lo largo de este tiempo, porque prácticamente le han dado la espalda a la familia de César Apaza. La directiva de ADEPOCA ni siquiera cubre los gastos de los medicamentos, no quiere hacer tampoco gastos en cuanto a asesoría jurídica. Le ha dejado, dejó, pues, totalmente a la familia en el abandono, ¿no? Dudo que esta situación de estas reuniones que ellos tengan con el Ministerio de Gobierno pueda ayudar, casi mira. Y esto yo lo señalo con conocimiento de causa, porque no solamente llevo adelante el proceso de César Apaza, sino que también de otros cocaleros, donde pese a la oportunidad donde asistió el Ministro de Gobierno a la Asamblea de ADEPOCA en el mes de abril del 2023, pese a esta situación, aún así, el Ministro de Gobierno, ante las resoluciones de sobreseguimientos que se ha emitido en favor de los cocaleros, siendo ellos partes querellantes, pues han impugnado, ¿no?, a estas resoluciones de sobreseguimientos, pidiendo que los más de 34 cocaleros vayan a juicio oral. Y así también lo han venido mostrando con relación al proceso de César Apaza, donde es el Ministerio de Gobierno quien plenamente se opone a que César Apaza pueda gozar, en este caso, de una medida menos gravosa. Imagínense, ¿no?, cuando fue, claro, el mismo ministro... César Apaza,